Vamos a ganar porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Amigos, campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos, comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, somos el pueblo, somos la arcilla del futuro, somos los más, somos los mejores, por eso vamos a triunfar. Viernes 4 de septiembre del 70, la primavera vibra aquella noche junto al pueblo, Salvador Allende gana la elección presidencial, sus primeras palabras victoriosas surgen desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, frente al Cerro Santa Lucía de Santiago. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo sólo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. La emoción abre la Alameda, inundada de trabajadores y trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de jóvenes y niños. El nuevo presidente habla del pasado y del futuro. Desde el epicentro de Santiago, su voz anuncia la esperanza. Esa noche de triunfo, los árboles florecen. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y sólo ustedes son los triunfadores, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para ser cada vez más leales. ¡Que somos la interna utilidad! ¡Porque somos la unidad popular! ¡Porque somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas! ¡Campesinos y profesores universitarios! ¡Pequeños, medianos, comerciantes, ¡peincidenciales, agricultores, logreros y no mundiales! ¡Que estudiantes y ruedas de casa! ¡Intelestuales, profesionales, con conscientes, estudiantes! ¡Aquí ya que creadores! ¡Todo el pueblo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Cabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo, que tengo la certeza, que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el climen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición. La que le enseñara a Schneider y que rejimara el comandante Araya. víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición bautizada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista de los pueblos. me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas gérreas, destruyendo los oleoductos y los gracioductos frente al silencio de los que tenían la obligación de protegerse. Me diría que el Estado me diría la historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mitral tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguiré anoche. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que era el alma homicidio que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni equilibrar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento guise amargo donde la traición me tendrá en colera. sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes salameras por donde pase donde vive para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no se le empaló. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Amén.